Acoso sexual bajo influencia de alcohol. Comenten abajo para dar su opinión con respecto a este tema. A ver, Eric Gutiérrez pregunta, un fin de semana fui a tomar unos tragos a una barra. Empecé a tener conversación con una mujer que estaba a la par mía. Hablamos de sexo. Veía que lo disfrutaba y movía las piernas. Yo se las tocaba hasta que llegó un amigo de ella y empezó a actuar diferente. Cuando le toqué su parte íntima, me anunció con la seguridad del local y fue arrestado. Bueno, la cosa es esto. Es una cuestión de consentimiento. Ahora, si inicialmente ella estaba dando consentimiento y lo estaba tocando y todo eso, eso es una historia perfectamente legal. Pero si ella de repente cambia y se ve que no quiere ser tocada, la tiene que poner mucha atención. Tiene que poner mucha atención a la situación. Porque si se ve que claramente ella ya lo está tratando de evadir o ya no quiere ser tocada, no la puede tocar. Porque si usted la toca a ella sin consentimiento o privilegio de una forma sexual, eso legalmente es considerado agresión sexual o como lo llaman en inglés, sexual battery. Eso es una violación del Código Penal de California, sección 243.4, que conlleva una pena potencial de hasta cuatro años en la prisión estatal. Más, tiene que registrarse como un delincuente sexual por vida. Eso es súper importante ver exactamente cómo pasó todo. Ahora, si fue una cuestión de que los dos estaban tocando y de repente usted ya la estaba tocando ahí, ella la estaba tocando allá, y de repente usted le hace un toco y ya se enoja, un momento, ahí no es razonable saber que eso la iba a enojar, que eso era sin consentimiento. Todo esto se va a tener que poner a un jurado que va a escuchar toda la evidencia y ellos van a tener que decidir con respeto sobre una duda razonable si usted es inocente o culpable. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Aria de la Bahía, Norte de California, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Aria de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo, así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si hay alguien en su familia o si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito y si necesitan representación en la corte, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. Le vamos a decir hola al señor Juan Orbegoso que nos está viendo ahorita por medio de nuestra página de Facebook. Yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista aquí en el Aria de la Bahía, Norte de California. Ten buen día. Adiós. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.